Por Eduardo, Mario, Ari, Ricardo y el servidor Carlos. Y Angie, que es el otro corazón. Está bien, está bien, súper más claro. Bueno, sí, la función del sistema endocrino es el de secretar hormonas promovido de órganos y tejidos hacia el tornoz de sanguíneo. Las hormonas se encargan de cumplir ciertas funciones en el organismo, como son regular el metabolismo, regular el crecimiento, o también la de funcionamiento de los órganos sexuales, entre muchas otras. El primer órgano del sistema endocrino es lo que es la hipófisis, o también llamada glándula pipitaria, la cual es un órgano pequeño que se sitúa en la cavidad de los fenóides y se encarga de regular la actividad de muchas otras glándulas endocrinas. Eso está rodeado por lo que es una cápsula de tejido conjuntivo y fibras ventriculares que se encargan de subir como sostén para las células del órgano. Dice que esta planta debe estar en varias partes debido a su origen embrionario doble, que viene siendo del techo de la faringe y del piso del diencefalo. Serían estas dos porciones aquí. Bueno, la de la hipófisis está formada por un techo de dependenidad glandular y esta vez se encuentra dividida en tres porciones, lo que es la porción suberal, que es el de la segunda parte que es la neurohipófisis y se encarga de rodear lo que son los infundíbulos que están alrededor de la neurohipófisis, la porción intermedia, que es esta de aquí y la porción anterior, o también llamada porción distal, la cual es lo más importante ya que se secreta varias hormonas, siete en total y en esta se distingue lo que son tres tráxitos de células concesiones comunes, y se clasifican como células cromófilas y cromófobas. Bueno, las cromófilas se dividen en dos, que son las células acidófilas y las basófilas. Las acidófilas se tienen de color rosa con hematocinina y se encuentran en la región central de la porción distal. Las siguientes son las células basófilas, que se tienen de un color morado y se encuentran comúnmente en la periferia, y las células cromófobas son células pequeñas con un citoplasma agranular y con poca afinidad a los colorantes, que ya se pueden encontrar en toda la porción distal. Como les dije antes, pues, esa porción se encarga de secretar siete hormonas, las células acidófilas se encargan de secretar la somazotrofina, que es una hormona que se encarga de regular, bueno, su función más conocida es la del crecimiento de los tejidos y los huesos, por lo que también es conocida como la hormona del crecimiento. La siguiente es la floractina, que es una hormona que se encarga de cometer el desarrollo de las vacinas mamarias y de la traducción de los genes de las proteínas de la leche. Bueno, esas dos son hechas por las células acidófilas. Las cinco hormonas restantes son producidas por las células vasófilas. La primera es la tirotrofina, que es una hormona que estimula la producción de hormonas por parte de las tiroides. La siguiente es la hormona glutinizante, que se encarga de estimular la producción de hormonas por parte de las gónadas y la ovulación. Y la siguiente es la hormona foliculosimulante, que completa la función de disimular, que empezó ya la hormona glutinizante. Bueno, las dos restantes serían la hormona adrenocortipodofina, que estimula la producción de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. Y la última sería la hormona melanocitosimulante, que se encarga de eso básicamente, de estimular la producción de hormonas por parte de las células cromófobas. Se dice que son células cromófilas ya viejas gastadas, que pudieron haber sido tanto cromófilas como vasófilas. Por eso es que se encuentran en toda la región distante. Lo que sí es la neurohipófisis, que está conformada de tejido nervioso secretor. Tiene una porción nerviosa que está formada por acciones amielímicos de las neuronas suspetoras. También hay fibroblastos, mastocitos y pipicitos, que son células gliales especializadas. Son de forma irregular, tienen ramificaciones con núcleos redondados u ovoides, y aquí se pueden ver, no saben muy bien. Son parecidos a las astrocitos. También tenemos cuerpos de erring, que son las hidrataciones de las terminales axónicas que son mitocondres visibles, y se pueden ver aquí, son como unos cuerpos rosados. Y aquí se pueden ver las hipófisis. Controla funciones como las sedes, la temperatura corporal, el crecimiento, el deseo sexual, el desarrollo sexual, el sueño, la concentración de iones, de líquido en la sangre. Las neuronas hipotalámicas pueden secretar por lo menos nueve hormonas, de las que conocí fueron la oxitocina, la hormona que se libera durante el embarazo, durante el parto, para promover las contracciones uterinas. La ADH, la hormona antidiurética, que es una vasopresina que promueve la absorción de agua y de iones en los cuñones, y también algunos poliféptidos hipotalámicos, y la hormona liberadora de gonadotropinas. Los últimos dos se liberan hacia un sistema de venas llamado puerto hipofisiario, que rodea al hipotálamo y lo conecta con la parte anterior de la hipófisis, con la de la hipófisis, y ahí llegan y actúan. La hormona liberadora de gonadotropinas estimula la hipófisis para la liberación de la hormona folícula estimulante y la leutinizante que hay dentro de luchar. Nos saltamos de región anatómica, ahora nos vamos a la región del cuello, aquí encontramos a la glándula tiroides, que es una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo. Se sitúa por delante de la tráquea y tiene forma de moñito. Aquí la venimos. Por eso es moño. Tiene forma de moño. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo que se inserta dentro de la glándula para formar tal hígado que el tejido conectivo la divide en glóbulos tiroideos. Dentro de los glóbulos encontramos folículos tiroideos, que son las unidades principales y funcionales de la glándula. Los folículos tiroideos se componen de dos tipos de células. Las células foliculares, que son conforman un criterio cúbico simple alrededor del folículo. Ahorita lo van a ver. Y alrededor de estas se encuentran las células parapoliculares, que son células más grandes con núcleos redondos centrales y citoplasma clara. Entre el tejido conectivo de los tabiques encontramos una alta vascularización donde se liberan las hormonas que producen. Las células foliculares producen la tiroides y la tiroides y la tiroides y la T4, que se llama tiroides. Estas dos son hormonas que promueven el metabolismo del organismo en juveniles, en chamacos, promueven el desarrollo del sistema nervioso y de varios órganos. También, sí, bueno, enfermedades si quieren me preguntan al final. Las células parapoliculares secretan la calcitonina, que es una hormona que inhibe la reabsorción de los huesos, o sea, inhibe la función de los osteoclastos. Cuando hay demasiada concentración de calcio en la sangre, pues va y los inhibe. Ahora sí, aquí están los esquemas. El folículo son estas cosas. Estos son los folículos, estas serían las células foliculares. Adentro lo que ven es como un líquido, bueno, un coloide. ¿Por qué son coloides? Estos son... Es una proteína, tiroglobulina, que las secretan las células parapoliculares y son precursores de la T3 y la T4. Junto con otro precursor que se llama TGV, que es Tirosin Binding, en inglés. Y juntas forman la T3 y la T4. También es necesaria la presencia de yodo para poder formarlas. Entonces, si no comemos yodo, podemos tener problemas cuando hablamos de la tiroides, que sea el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Requiere a tener unas enfermedades. Y pues ya no hubiera enseñado la parte. Ya las vimos. Sí. Toda esta región va a ser como la limitación de una estructura de las coloides. Entonces, todo esto rosado, o sea, el material coloide, va a estar rodeado y alimentado principalmente por células parapoliculares, es decir, el criterio cúmico simple. Y vamos a encontrar agrupadas generalmente las células parapoliculares, que son células más grandes con el núcleo esférico. Después siguen las paratiroides, que son glándulas endócrinas, que también se sitúan en el cuello. Están en los polos de la tiroides. Y sus células secretan la hormona paratiroidea. Tienen cápsulas delgadas del tejido conjuntivo que forman tabiques, que lo que hacen es penetrar en la glándula y llevan los vasos sanguinosos en el interior de la hormona. Y no encontré imágenes muy buenas donde se puede apreciar bien las cápsulas del tejido conjuntivo. Aquí es donde se aprecen mejor. Y en las paratiroides hay células principales y células psífilas. Las principales son las que se crean en la paratiroidea. Son pequeñas, con glúgios espélicos céntricos y psicoplasma eosinófilo. Se pueden ver aquí, en inglés se lo conocen como chief cell. Aquí están con sus núcleos espélicos céntricos y con psicoplasma eosinófilo. Después están las células psífilas. Son menos abundantes, de mayor tamaño. Fuertemente acidófilas. Y no se conoce su función, pero no afectan a la función de las células principales, que son las que son realmente importantes. Y aquí se pueden apreciar en esta imagen las dos. Aquí están las células psífilas, que son menos abundantes. Y todas las demás son las células principales. Aquí también se puede apreciar. Aquí se pueden ver mejor los capilares que están entrando a las paratiroides. Aquí se pueden ver todas las células principales. Las células psífilas se pueden apreciar más grandes y menos cantidad. Bueno, ahora vamos a ver unas estructuras que se llaman islotes del plan de your hands, que se encuentran en el páncreas. El páncreas como órgano endócrino o la porción endócrina del páncreas se encarga de regular el metabolismo de algunos carbohidratos, que es los proteínas. Estas funciones se van a concentrar en unas estructuras que se presentan como fúmulos alrededor de acidos pancráticos que se conocen como acidos de lancacán. Estas aglomeraciones van a estar conformadas por células homogéneas y pálidas de más o menos esferoides, que constituyen entre el 1 y el 2% del volumen total del páncreas. Esas células tienen forma poliédrica y se encuentran rodeadas de una red de capilares en estrados, es decir, con poros en sus paredes, en los cuales se van a liberar directamente las hormonas de las hormonas que regulan el metabolismo y van a lanzar directamente al páncreas también. En los cortes de HE va a ser difícil, bueno, no se puede diferenciar las diferentes células que existen en los islotes, simplemente vamos a reconocer el conjunto de células. Y se van a reconocer simplemente porque tienen una tensión más clara de lo que son los acidos pancráticos, que tienen una tensión más fuerte. Aquí ya vemos una apreciación de la misma imagen. Todos estos son acidos, los de puño en tensión, y adentro, en forma de cordones irregulares como enrollados sobre sí mismo, o como uno de células, donde vamos a encontrar los islotes. Y, bueno, aquí ya vemos mejor la delimitación de lo que es el islote, y vamos a encontrar entre toda la estructura, estructuras de mayor tensión, que son los capilares alestrados. Esta es una parte de lo difícil porque vamos a encontrar tres tipos de células que no se pueden reconocer con condiciones de HE, sino con otras técnicas especiales. Sin embargo, esta se nos relaciona con una hormona específica, y a veces se les puede más o menos ubicar porque tienen una ubicación específica, y además la proporción es más o menos igual. Pero no están las células verdes, se constituyen el 70% de las células insulares, y se cretan insulina. La insulina, como ya sabemos, se encargan del aneurismo de inúcido, es decir, de que entre luposa a las células, para que cuando se necesitan, se usaran procesos de síntesis con gas energéticos. Generalmente se encuentran en el islote, bueno, en el centro del islote, entonces, pues, si tenemos un corte con HE, pues, tenemos que suponer que más o menos van a estar en el centro. Aquí este es un diagrama, de cómo se vería con la técnica Mallory, que las células beta las va a teñir del pardo al marcado, que serían las células alfas. Las células alfas se van a presentar acá y siempre en la composición pariental, o en la periferia, o alrededor de los clústeres o grupos de las células beta. Estas se presentan entre un 15 y 20% de todas las células insulares del islote, y se presentan en glucabón, que al contrario de la insulina, este se libera cuando los niveles de glucosa disminuyen, y estimula la producción de glucosa por parte del hígado. Siempre se van a presentar en grupos pequeños, por ejemplo, los vamos a encontrar a la periferia del islote, o, por ejemplo, esas que son células beta, aquí alrededor de ellos vamos a encontrar células alfas. Al final están las células beta, que son las de menor proporción, y secretas en somatostina, que se encargan de regular la liberación de las dos hormonas anteriores. Y, bueno, ya están, se van a teñir unas hormonas anteriores muy claras, que aquí parecen como vacuadas, y también tienen una posición en la periferia. Estas ya son técnicas más especiales, que van a emitir uno de la química, que se basan en la utilización de anticuerpos para ubicar marcadores antigénicos. Es decir, estas tensiones tienen anticuerpos que se van a unir a una proteína específica. En este caso, pues, las hormonas hay que recordar que son, pues, pérdidas. Entonces, más que estar reconociendo a la célula, van a estar reconociendo a la hormona que se creta, pero, pues, si reconocemos a la hormona, o sea, aquí, todas las verdes corresponderían a las células beta, pues, son las que se presentan en mayor cantidad, y si se dan cuenta, se presentan por todas las estructuras. Las células, lo que está de rojo serían las células alpha, que, si se dan cuenta, se presentan como alrededor de las beta, y las blancas serían las delta, que se presentan en mayor proporción, y todo lo que está azul es ADN de núcleos. Aquí podemos ver otras técnicas. Entonces, estas serían las beta, que se presentan en mayor proporción, las del centro, las alpha, que se presentan en la periferia, o alrededor de las clases de la célula beta. Otras más. Igual, las verdes aquí son beta, los rojos son alpha, y el amarillo es el colágeno, o tal y que es el tejido cognitivo que entra en el bizlote, que es donde se van a encontrar los capilares fenestrados. Y de otra más. Lo rosado, betas. Las cartuses van a ser alpha, y los azules van a ser beta. Bueno, ahora las glándulas suprarrenales. Estas son glándulas en forma de media luna, que se encuentran en el polo apical de los líneas. Cuando no están en el polo apical, sino en la cercana o en la periferia, se llaman glándulas adrenales. Las glándulas están rodeadas por una cápsula de tejido cognitivo lenso y fibras vesculares. Al cortar el órgano existen dos capas, una periférica gruesa de color amarillo, que se va a llamar la corteza, y otra capa de color gris, en menor porción, y va a ser la médula. Aquí se denota la cápsula, el tejido cognitivo lenso, la corteza y la médula. En humanos, la glándula adrenal derecha va a ser similar a un tímulo. La corteza adrenal ocupa el 90% del peso de la glándula y se encarga de esqueletar esteroides. Esto se divide en tres zonas. La zona glomibular está compuesta de células en colones en forma de arco y está rodeada por capilares y líneas. Estas células son pequeñas y de forma cilíndrica o piramidal. Sus núcleos son muy compactos y muy hiperpromáticos. La zona vesculada está compuesta por células que llaman esponjiositos. Estas células son grandes poliétricas en citoplasma, tienen botas de lípidos. Estas células forman cordones largos y rectos de una a dos células de espesor. Los núcleos son desferoidales y pueden ser pálidos. Y en una célula se encuentran binucleadas. Estas células se encargan de la situación de glucoporticoides que regulan el metabolismo de glucosa y de ácidos grasos. Y la tercera capa es la zona reticulada. Esta está formada por células más pequeñas con menor número de hipotras lipídicas. En algunos casos, bueno, en adultos, presenta granulaciones de hipofusina, que van a ser rosas, eosinófila y los núcleos también son hiperpromáticos. Estas están arregladas en cordones anastomosados, separadas por familiares descenestrados. Estas células se encargan de secretar con alcohol, con leonardocorticoides, que se encargan de desarrollar las características sexuales masculinas. Esta es la siguiente capa, es la médula adrenal, que se compone de células poliédricas en cordones o cúmulos redondos sostenidos por fibras reticulares. También se encuentran aquí neuronas ganglionales simpáticas, y todos están rodeados por abundantes tonos sanguíneos. Las células de la médula adrenal secretan adrenalina y noradrenalina, que son los responsables, como ya sabemos, de la respuesta de lucha o huida cuando se está en estrés físico o psicológico. Y esto a su vez ocasiona la celebración de la presión cardíaca. Aquí se pueden apreciar los cúmulos o cordones de las células poliédricas, también, y todos rodeados por las fibras reticulares. Se pueden ver aquí. Y, sí, se pueden también ver rodeados por los vasos sanguíneos. Y, ya, nada más para identificarlos, tenían que ver los cordones y los cúmulos hechos por las células poliédricas. Vamos a hablar. Bueno, la última glándula que vamos a revisar hoy es la glándula pineal. Otra vez nos regresamos al encéfalo. Se encuentra en la línea media del cerebro, en la parte dorsal del tercer ventrículo, dorsal lateral. Es la glándula que vamos a ir con la forma del espacio. Es una glándula demasiado muy pequeña. Mide como 3 o 5 milímetros de diámetro y 5 o 8 milímetros de altura. Pesa entre 100 y 200 miligramos. Y tiene forma de piña. Los histólogos y los anatomistas les pusieron forma de piña, pero yo no puse forma de piña a eso. Bueno, esta glándula está recubierta por una capa de trígido conectivo, que es la fiamadre, que se inserta dentro de la glándula para formar tabiques otra vez, cordones. Y pues su función principal es la secreción de melatonina. La melatonina es la hormona que regula los ciclos histarianos de los organismos. La describen como un órgano fotosensible, pero yo no creo que es un órgano fotosensible porque no está en contacto directo con la luz. Lo que pasa es que recibe la información lumínica o de oscuridades de la retina a través del tracto retino-hipotalámico que se conecta con el núcleo supraquiasmático que se conecta con el tracto de nervios simpáticos aferentes hacia la glándula pineal. O sea, axones, núcleo, axones otra vez, la información, luz, 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 luz. Ah, hay luz. Y empieza a secretar, más bien se inhibe la secreción de melatonina en presencia de luz. Y se aumenta en la oscuridad. Por eso si queremos medir la actividad de la glándula pineal, se mide a través de la densidad de melatonina en la sangre. Ok. Siguiente. La glándula pineal se compone de dos tipos de células, principalmente los pinealocitos y las células intersticiales. Los pinealocitos son neuronos. La descripción dice que tienen núcleos esféricos, redondos, con núcleos prominentes, con incrustaciones en el núcleo, escotaduras. Y tiene abundantes inclusiones lipídicas en el citoplasma, pero pues si vemos en la imagen lo único que estamos viendo son los núcleos y todo lo de alrededor es neuropilo. Por eso las identificamos como los núcleos más grandes que se les aprecia el núcleo. Núcleos claros que se les aprecia el núcleo. Y las células intersticiales también las llaman células gliales e incluso nada más astrocitos. La descripción pues dice la misma forma que los astrocitos y hasta la misma función que se sostiene. Son los núcleos alargados pequeños vasófilos que se encuentran en menor proporción de acuerdo a los pinealocitos. Los pinealocitos son las células que secretan la melatonina. Siguiente imagen. Ahí los vemos de manera más grande. Los pinealocitos son los grandes y los pinealocitos son los chiquitos vasófilos alargaditos. Ok. También encontramos en la glándula pineal abundante irrigación sanguínea. Y podemos encontrar glándulas y arteriolas en las incrustaciones de la pie madre. Y otra cosa que podemos identificar o encontrar en la glándula pineal de mamíferos adultos son compresiones calcáreas. Estas parecen formarse de acuerdo a la precipitación de fosfatos o carbonatos de calcio en las proteínas transportadoras que son liberadas desde el citoplasma a través de secreciones pineales. Entonces se acumulan y van formando piedritas en la glándula pineal. Y se aprecian como estas formaciones vasófilas muy grandes en medio de los pinealocitos. Y sería una forma para poder identificar la glándula pineal. Tienen piedras en el cerebro. ¿Qué más nos podemos contar acerca de la glándula pineal? También se cree que la melatonina interfiere con la actividad sexual de los mamíferos. Una alta concentración de melatonina en la sangre parece ser que está involucrada con la inhibición de la secreción de estereógenos gonadales de los mamíferos. Entonces esto, ¿qué significa? Que interfiere con el hipotálamo en el nuclear 4, así se llama una región del hipotálamo, que secreta la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas es decir que estimulaba la de la hipófisis. Entonces si no se libera esa hormona, no se puede liberar folículo estimulante ni hormona gluteinizante. Entonces tanto los vesículos ni los ovarios se pueden desarrollar. Interesante, ¿no? Y ya eso es todo por los ovarios. Sí.